Desde muy temprana hora, los jóvenes que aspiran a obtener un lugar en la matrícula de la Universidad Veracruzana comenzaron a llegar. Este año se vive un examen de admisión diferente. Para la zona Córdoba-Izaba, solamente 1,040 estudiantes decidieron la opción virtual. Sin embargo, 6,080 han decidido realizar su proceso de examen de admisión de la manera tradicional, llegando a las sedes de la Universidad Veracruzana. Desde muy temprana hora se ha observado la presencia de jóvenes quienes comienzan a arribar. Y bueno, pues con la nueva normalidad también se les ha pedido a ellos que vayan conservando su sana distancia. La misma que ha ido estableciendo la autoridad municipal a través de los elementos de la Corporación Policíaca Municipal. Podemos observar que se les comienza a pintar a los jóvenes un espacio que deben ir guardando para la sana distancia. Todos ellos, bueno, pues ya están listos, aunque el examen comenzará a las 10 de la mañana, pero bueno, pues ellos ya se han ido alistando. Y se irá permitiendo el ingreso de los estudiantes conforme van llegando precisamente para evitar las aglomeraciones en las diferentes sedes de la Universidad Veracruzana. Que para esta zona son aproximadamente 4. También a pesar de que se ha pedido a los familiares que pudieran esta vez o no llegar con los jóvenes, bueno, podemos ver la presencia de algunos de ellos quienes acompañan a sus hijos. Cuida tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa, no salgas de tu municipio, comunícate con familiares y amigos, realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas, designa a una persona para realizar las compras, mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado